Tenemos un fan, un fan de los Chairos, un fan de los Amlover, un fan de la 4T y su nick es me bloquearon los Chairos 5, aquí no te voy a bloquear, dice, si tienen tantas pruebas, ¿por qué no hay nadie? He denunciado en la cárcel, los Chairos son puro chisme, no, tú sabes por qué no están los expresidentes en la cárcel, por los magistrados, por los jueces corruptos, porque ellos, entre ellos mismos se protegen, porque son una mafia, la mafia del poder, los que siempre se han encargado de saquear a México, de robar, de entregar nuestro país a los extranjeros, y por eso, por eso se protegen entre ellos, o sea, no te hagas pendejo, que no lo sabes. El coraje de esta gente es que antes ellos podían hacer y deshacer con las televisoras, pues eran dueños de todo, 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 todo es una mafia, todos ellos se protegen, se pasan el billete, el moche, pero ahora nosotros podemos hacer un video y podemos decir lo que estos expresidentes son, los corruptos, los traidores a la patria, y ese es el coraje de ustedes, lo siento, este, fan de los chairos, porque pues tienes que soportar, tienes que soportar, y aunque te azotes, aunque hagas una cuentita falsa y vengas a escribir ahí, según tus insultos, van a tener que soportar, porque nada nos va a detener, ni a mí, ni a mis compañeros que hacemos videos, nada, o sea, si nos quitan una cuenta, hacemos otra, nos tendrían que dar chicharrón, pero bueno, nosotros, ni siquiera sabes dónde chingos estamos, siempre nos van a ver, nos van a escuchar, siempre, 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 así que vas a tener que soportar, no sé, pídele a Dios que te lleve antes para que no sigas torturando tu alma, gracias.